Nuevo arco de Dragon Ball Super Kimetsu no Yaiba temporada 2 podría estar cerca a estrenarse Evangelion 3.0 más 1.0 ya tiene fecha de estreno Hola yo soy Awix y este es el Anime News de esta semana Y para iniciar el Anime News de esta semana tenemos esta nota que subió el portal de Yo-Jos En el cual nos confirman la fecha de estreno de la OVA Live Action de Rohan Esta nueva OVA de Rohan estará disponible en Japón los días 28 de diciembre, 29 y 30 de diciembre Desde las 10 hasta las 11 Y la película de Kimetsu no Yaiba ya se estrenó Se estrenó el día de ayer viernes 16 de octubre Y pues parece ser que la película tuvo bastante éxito dentro de los cines japoneses Vendiendo más de 700 mil boletos en su primer día Lo que la corona como un éxito en taquilla japonés Y pues con este éxito de la película de Kimetsu no Yaiba Parece ser que el día de hoy iba a ser un live por parte de Fuji De Fuji TV Y en este live iban a dar una noticia acerca de Kimetsu no Yaiba Y todo el mundo sospecha que esa noticia podría ser La confirmación de una nueva temporada de este anime Esperemos y sea eso lo que nos tiene preparados este directo Y pues nada esto es todo por Kimetsu no Yaiba Y esta semana también salieron los spoilers del capítulo 65 de Dragon Ball Super Aquí si ustedes no quieren ver los spoilers abajo en la descripción O en los comentarios estarán los... este... estará el resumen del video Para que puedan saltárselo Pero si quieren ver un poco de lo que espera el capítulo 65 de Dragon Ball Pues voy a comenzar El capítulo 65 parece iniciar con Krilin yendo a ver a Goku Y Goku parece ser que le va a perdonar la vida a Moro Y como acto de este perdón le va a dar una semilla del ermitaño Como si se tratara de Cell contra Gohan Parece ser que Moro se come la semilla del ermitaño Pero no acepta rendirse todavía y ataca a Goku Las filtraciones se terminan aquí Donde Moro comienza a atacar a Goku Ahora, este... Estas filtraciones parece ser que tuvieron una relevancia Ya que hubo una entrevista que tuvieron el editor de la VJOM Con algunos reporteros Y hablaron acerca del capítulo de Dragon Ball Parece ser que este capítulo de Dragon Ball va a terminar este... Va a terminar con la saga de Moro La saga de Moro se termina en el siguiente capítulo Se cortó esa parte a propósito en esa página del manga Porque lo que seguía iba a ser algo bastante grande Y parece ser que también nos iba a dar un indicio del nuevo arco Que se iba a acercar a Dragon Ball Super Entonces el siguiente capítulo no solo va a ser el final de la saga de Moro Sino que también parece ser que nos va a iniciar el nuevo arco de Dragon Ball Y veremos que es lo que le va a deparar a Goku y a sus amigos en lo que sigue del manga Y lo que todo el mundo esperaba en Latinoamérica ha ocurrido Y es que la página de Anime One Guide ya está funcionando Ya está su servicio de streaming para todo el público Esta página es completamente gratuita Solamente necesitas denar tus datos, poner tu nombre, tu correo electrónico y demás cosas Y pues ya tenemos las primeras series que tiene aquí Las primeras series Tiene tres series nada más Y tiene tres con doblaje Aquí algo que me llama la atención Es que el doblaje de Anime One Guide Es un doblaje que combina actores profesionales con Este, con personas fanáticas que no tienen estudios de doblaje Y pues muchas personas están quejando de esto Ya que algunos ya vieron programas de Anime One Guide Y no les gusta como quedó el doblaje Pero en mi opinión no tiene nada de malo Ya que pues le están dando la oportunidad a nueva gente Y pues quieras o no Si una página de este nivel que va a traer animes por montón Este, pues yo creo que en el futuro si se va a hacer una especie de limpieza Y yo creo que las personas quienes inician por así decirlo regular Y no van viendo un avance terminarán desapareciendo Y las personas que van entrando y que le vayan echando ganas Y vayan haciendo un buen doblaje Yo creo que van a terminar quedándose Y van a terminar siendo actores ya profesionales Entre algunas comillas Ya que no van a tener un título Pero si van a tener la experiencia de un actor de doblaje Entonces pues hay que ver que es lo que nos depara el futuro Con Anime One Guide Yo si le tengo muchas esperanzas Y pues este, a mi no me molesta para nada Los fan-dovers En el doblaje de los animes de aquí Y pues esto es todo por parte de Anime One Guide Y esta semana salió el rumor de que parece ser que el doblaje de Nanatsu no Taisai Está retomándose Este rumor salió gracias a que tanto Gravel Basurto Como Miguel Ángel Leal Quienes hacen la voz de Van y de Meliodas respectivamente Pusieron en su Twitter mensajes que daban una cierta alusión Una cierta referencia a Nanatsu no Taisai Entonces todos los fans pues nos comenzamos a teorizar De que posiblemente o ya están retomando el doblaje O que el doblaje ya se terminó Esperemos que sea lo segundo Y que pronto tengamos el doblaje latino en la plataforma de Netflix Y esta semana salió el nuevo trailer de la película de Sailor Moon Que lo podemos ver acá Que por cierto sin de la tal patrocíname te estoy poniendo Que también viene junto con su fecha de estreno Que parece ser que se estrenará en enero El 8 de enero del siguiente año Esta película estaba planeada para septiembre de este año Pero por cosas de la pandemia y demás Se pospuso y ahora su estreno será El 8 de enero El 8 de enero El 8 de enero Y esta semana el Museo de Estudio Ghibli En Japón reabrió sus puertas al público Este museo estuvo cerrado por la pandemia Y esta semana ya reabrió sus puertas Y para celebrar esta reapertura Invitaron a Hayao Miyazaki Como lo podemos ver en el video que se encuentra acá arriba Hayao Miyazaki fue a comer al Museo Ghibli También se paseó por las instalaciones Y Evangelion también ya dio señales de vida Y pues parece ser que la película 3.0 más 1.0 está cerca de estrenarse La nueva fecha de estreno es el próximo 23 de enero Y la nueva fecha de estreno Y la nueva fecha de estreno Y la nueva fecha de estreno Y ese fue el trailer de Evangelion La verdad es que yo estoy intrigado y estoy emocionado Porque llegue ya esta película Esperemos que no haya nada que la retrase O que le vuelva a cambiar la fecha Y pues esto fue todo por Evangelion Y esta semana también salió un nuevo póster Y un nuevo trailer de la película de Gintama Titulado Gintama The Final Esta película será estrenada en los cines japoneses El próximo 8 de enero Gintama The Final Y ese fue el trailer de la nueva película de Gintama Gintama The Final Y pues la verdad es que Pues se ve que los cines japoneses Se vienen con todo el próximo año Tenemos ya Gintama Tenemos Sailor Moon, Evangelion Tenemos The Promised No No The Promised Novelance de este año Pero bueno se viene con todo Y la verdad es que yo espero de todo corazón Y de verdad espero que los chicos de Konichiwa Festival Nos traigan alguna de estas películas Porque se ven bastante buenas Y pues yo espero impaciente al estreno de Gintama Que ya estará pronto en los cines Y como pudieron verlo con mi video de ayer El manga de One Piece ya regresó Ya retomó Oda su trabajo Y pues también regresó la cuenta regresiva Hacia el capítulo 1000 de One Piece En esta ocasión tenemos esta imagen que está acá Que corresponde a Franky Siendo el número 8 Y la próxima semana tendremos el número 7 Que se encargará de protagonizarlo Nico Robbie Y también esta semana salió la portada De la Weekly Shonen Job Número 46 Que es la imagen que tenemos acá Esta portada es relevante Ya que podemos ver los colores oficiales de Yamato Que la verdad no están nada mal Me gusta el detalle de sus cuernos Que parecen a los de un diablo El cabello a diferencia de los muchos fanart Que lo ponían azul Parece ser que va a ser de color blanco Y pues la historia de Yamato Tampoco se ve nada mal Sin duda estoy impaciente por ver a este personaje En el anime de One Piece Y para finalizar el anime news de esta semana Tenemos esta imagen de acá Que ya salió el redoblaje de One Piece Salió en Netflix el lunes 12 de octubre Y pues parece ser que este doblaje No fue del gusto de algunos fans Voy a poner entre comillas fans Porque la verdad es que no tengo un argumento sólido Del por qué no les gustó este nuevo doblaje Lo cierto es que Si bien las voces cambiaron drásticamente Pues no me parecen malas voces ninguna Ni la de Luffy me parece mala voz Ya que esta señora que está haciendo a Luffy ahora Parece ser que si está haciendo el esfuerzo Por meterse dentro de la psicología del personaje La única queja que hubo A mi parecer fue la voz de Usopp Pero tampoco es algo del otro mundo Solamente hace falta como darle un cierto consejo al actor de doblaje O que el mismo director de doblaje Este igual lo dirija hacia una nueva voz Pero tampoco es para lo que acaba de pasar Y es que parece ser que Arturo Castañeda Director del doblaje de One Piece Recibió varias amenazas a través de Twitter Y de Instagram Recibió varias amenazas por los fanáticos tóxicos de One Piece Que no les gustaron para nada este nuevo doblaje Y pues esto no es justo ni para el señor Arturo Castañeda Ni para One Piece Que pues tristemente hemos pasado por cuatro doblajes de One Piece Hemos pasado por mucho Y pues ahora que parecía que teníamos el definitivo Que tenemos un anime sin censura Con unas voces que están rescatables Pues que vengan unos fans tóxicos Y que no les gusten para nada las voces O que inclusive digan que la traducción es muy mala Solamente porque se utilizan términos Los cuales son un poco más de nuestro país De Latinoamérica Y pues esperemos que esto no pase en verdad a mayores Y que el señor Arturo Castañeda No termine por abandonar el proyecto Ni que Netflix tampoco abandone el proyecto Ya que esta es la última oportunidad Que podríamos tener con el doblaje de One Piece Y pues la verdad es que yo si espero que mínimo Lleguemos a la parte de Wano Que veamos Wano con un doblaje latinoamericano Y eso fue todo en el Anime News De esta semana hubieron bastantes noticias relevantes Hubieron bastantes cosas Y pues creo que este va a ser el video más largo Que he hecho de los Anime News Pero eso es bueno Así que el Anime siga dándonos tan buenas noticias Y pues nada yo me despido Y nos vemos en un próximo video Adiós Gracias por ver el video Porfa si te gustó regálame un like Y suscríbete a mi canal Eso te lo agradecería muchísimo Pasa una excelente noche Y nos vemos en los comentarios Y si no Nos vemos en un próximo video Hasta luego ¡Gracias por ver el video!